Ahí tenéis para descubrir un poquito más de mí, qué tanto que habláis de mí, que no me conocéis un poco. Ahí tenéis la página web y ahí podéis ver la carrera que he tenido en España cantando, ¿de acuerdo? Hello, amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, no os podéis perder este pedazo de voz, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene detrás Diana Ankudinova en la voz? Os lo iré diciendo poquito a poco en el vídeo, ¿de acuerdo? No es la primera reacción que tengo de ella en el canal, tengo otra hace ya unos meses atrás. Hice otra reacción de ella. También os la dejaré por aquí arriba, ¿de acuerdo? Por si le queréis echar un vistacito y cuando termine el vídeo, solo tenéis que darle aquí abajito a más información. Aquí tenéis una flechita, ¿vale? Que pone más información, desplegáis y ahí os saldrá toda la información del canal y demás, ¿de acuerdo? Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Eso tenerlo siempre presente. ¿Qué más? Mis redes sociales las tenéis todas aquí abajito, en la cajita de descripción también, ¿de acuerdo? Cómo colaborar con el canal a través de Paypal, que lo tenéis ahí, a través de Patreon, que lo tenéis ahí, y mi página web www.seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? Ahí tenéis para descubrir un poquito más de mí, que tanto que habláis de mí, que no me conocéis una mierda. Pues ahí tenéis la página web y ahí podéis ver la carrera que he tenido en España cantando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Diana Ankudinova y vamos a escuchar la voz que tiene, que tiene una voz muy particular, ¿eh? Tiene una voz muy particular. Vamos a empezar con ella. Diana Ankudinova y hace nada sacó este último tema, My Love, mi amor. Vamos allá. A ver, la voz de Diana Ankudinova, ya la conocíamos en el canal, ¿vale? Es una voz muy engolada, ¿vale? Es una voz muy engolada. Lo hace porque ella quiere cantarlo así, ¿vale? No porque cante así. A ver si lo hace, ¿vale? En esta ocasión, porque ella lo que hace es muy... Ella baja el velo del paladar, baja el velo del paladar al cantar, ¿de acuerdo? El velo del paladar está muy bajo al cantar ella, ¿vale? Entonces, por eso hace ese tipo de voz que suelta, ¿no? Se habéis dado cuenta que ahí no se le ha notado tanto. O sea, el velo del paladar lo ha subido un poquito más, el velo del paladar, para que no le salga esa voz tan engolada. Ahí la ha bajado. Ahí la ha bajado otra vez. A ver, lo que hace Diana Ankudinova también es muy difícil a la hora de cantar, ¿vale? Es muy difícil porque no se puede cantar toda una canción entera con el velo del paladar así. O sea, no se puede cantar así. Es algo como que, no sé, y es que en todas las canciones que he escuchado de ella, evidentemente en el canal he escuchado dos, esta y otra más de Uman, pero ya os digo, siempre canta con esos mismos tecnicismos, ¿no? Esos mismos tecnicismos, lo cual es muy difícil, pero le hace diferente. Y eso es lo bonito de un artista. ¿Os habéis dado cuenta en ese principio de frase? No lo hace tanto, no lo engola tanto, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente el velo del paladar está más arriba, ¿vale? Tecnicismos, que la hace diferente y lo hace muy bonito, evidentemente, pero es una voz muy diferente, es una voz como que te viene de otro lado, o sea, no es una voz al uso, ¿no? Que nosotros estemos acostumbrados a escuchar, para nada. Y es que muchas veces incluso hasta le viene baja, o sea, en el tono que estará, no lo sé, no lo sé. Ahora no me voy a, no voy ahora a averiguarlo porque debe de estar en un tono, a ver. Es que está en un tono súper bajo, ¿eh? Es que hace un tono súper, súper, un tono súper grave, o sea, es muy difícil hacer ese tono. ¿Cómo llega? Engolando la voz, engolándola, engola la voz. Es muy sensual cantando, cuidado. Y mira, fijaros que no tiene, no tiene la típica voz que nosotros escuchemos en plan de... Allí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. No, ella es como que muy... A mí no me sale, ¿vale? No me sale porque no soy Diana Codinovac, señores. No me sale, no me sale. Pero ella tiene ese tecnicismo, ¿no? De cantarlo así, ¿no? Todo muy engolado. Y hace otras cosas también en la voz, cuidado, ¿eh? Porque le he escuchado por ahí un melisma ahí súper bonito, que no sé cómo puede hacer un melisma con el velo del paladar bajo. No lo entiendo. Ahí le ha pasado lo mismo que os he dicho al principio, ¿vale? Lo mismo. Ha dejado la voz engolada para hacer una voz mixta, ¿vale? Una voz mixta y luego sí que es cierto que en los cambios, ¿vale? En los cambios que ha hecho, porque evidentemente tenemos lo que es la laringe, se compone de muchos músculos, ¿vale? Para sacar esa voz, lo primero de todo tiene que bajar el velo del paladar. Eso es lo primero, ¿vale? Bajar el velo del paladar. Y luego, cuando ella quiere, hace una voz mixta, ¿vale? Una voz mixta que es una voz media, una voz media, ¿vale? No lo hace ni de cabeza ni de pecho, una voz media. ¿Habéis visto ese cambio? Cuando os lo he señalado, ¿vale? Esa voz mixta luego ha bajado, o sea, ha puesto otra vez el velo del paladar alto y luego ha bajado otra vez a voz mixta. Ella juega con eso, ¿no? Juega con esos tecnicismos, ¿no? Con lo que es el velo del paladar, con lo que es la voz mixta y demás. My love, see me dancing in the rain, my love. My love, my love. El velo del paladar muy bajo. My love, una voz mixta, ¿vale? Ahí lo habéis escuchado claramente. Eso es una voz mixta, eso es una voz mixta, una voz media. Otra vez. Hacia abajo. Otra vez el velo del paladar muy abajo. Ha jugado muchísimo con esos tecnicismos, ¿vale? En ese trocito. My love, voz mixta, tirando a cabeza. My love, my love. Una voz mixta, totalmente. Ay, lo engola. Lo engola. Lo engola. Baja el velo del paladar otra vez. Abajo. Voz mixta. De todos modos, haga la voz que haga. Diana Ankudinova canta de puta madre. O sea, tiene una voz muy inusual. O sea, tiene una voz que le diferencia de todo el mundo. O sea, es como el caso de Dimash, ¿no? El caso de Dimash es excepcional también. Le diferencia de todo el mundo a Dimash. No es un cantante al uso, que lo escuchemos a diario. Es muy sensual, ¿eh? Ojo, cuidado. Yo no sé cuántos años tiene aquí. Digo aquí porque hace nada. Ha salido esta canción. Pero nada, que lleva muy poquito tiempo. Lleva muy poquito tiempo en la red, en YouTube. Y ya os digo, ¿no? O sea, a mí me parece algo espectacular fuera de lo normal. Es una voz inusual totalmente. Y es una voz que juega muchísimo con los tecnicismos de voz media, ¿vale? Con el velo del paladar muy bajo también. O sea, velo del paladar muy bajo, velo del paladar muy alto. Voz mixta. O sea, no le he escuchado nunca a Diana Ankudinova un agudo extraordinario, pero eso no quiere decir que no cante bien para nada. O sea, lo que le diferencia a un cantante es que es nuevo, es novedoso, es nuevo, ¿vale? Y eso es lo que le diferencia a los demás, ¿no? Eso es precioso, vamos. Diferenciarse de los demás. Ojalá yo pudiera hacerlo. Y saber hacerlo. Cuidado. Ahí he hecho un raspy boy, como os habéis dado cuenta. Es muy complicado hacer un raspy boy con el velo del paladar muy bajo, cuidado, ¿eh? Muy complicado. Muy complicado. Yo creo que bajo más el velo del paladar y me lo trago. Es imposible hacerlo como ella. Imposible. Pero bueno, creo que captáis la idea, ¿no? Del velo del paladar que lo tiene muy bajito para hacer esa voz engolada, ¿vale? Y luego cuando ella quiere, sube a una voz mixta. O sea, sube, ¿no? Pasa a una voz mixta, ¿de acuerdo? Porque siempre todo lo hace con lo que es la laringe, ¿vale? Con los diferentes músculos que tenemos en la laringe, todo lo hace con la laringe, ¿no? Bueno, pues lo que es el velo está justamente lo que nos separa cuando sube y baja, el velo del paladar nos separa que no nos atragantemos, por ejemplo, a la hora de comer, ¿vale? El velo del paladar se cierra a la hora de comer para que la comida no entre por el conducto por donde respiramos, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que cerrarse. Cuando nos atragantamos, ¿qué vemos que nos atragantamos, que estamos comiendo y que tosemos? Eso es porque el velo del paladar no se ha cerrado lo suficiente, entonces, evidentemente, ha pasado por ahí algo de comida o algo de bebida que nos ha pasado alguna vez y que nos atragantamos un poquito, ¿no? Y tenemos que toser. Pues eso, es eso prácticamente, ¿no? O sea, para que lo entendáis más o menos. No sé si me he explicado bien, porque siempre me explico, vamos. Eso también es muy bajo, ¿eh? Lo hace ella porque quiere, cuidado, ¿eh? Mirad. Si echáis un poquito para atrás y le dais al pause, ¿vale? Veis lo que es aquí en la garganta, ¿vale? Lo veis que está muy... Está como que... Tiene aquí como esto salido, como un poquito salido hacia afuera, ¿no? Eso es... A partir de la empapada que tengo, ¿verdad? Se le nota, se le nota un poquito el velo del paladar que lo tiene ahí, ¿no? Tiene una voz preciosa, ¿eh, Diana? Ahí ha hecho de todo, ¿vale? Ahí ha hecho de todo. Con una voz mixta, ¿vale? Una voz mixta, una voz media. Ha hecho de todo. Le he escuchado un flip. Le he escuchado... Bueno, un flip. Le he escuchado flips. Le he escuchado algún vibrato. Es que con la voz media puedes hacer muchas cosas, con la voz mixta, pero con la voz engolada es muy complicado hacer un vibrato o hacer un melisma o hacer... Es muy complicado, muy complicado con la voz engolada. Pero ella lo sabe hacer, misteriosamente. Se nota clarísimamente en el estribillo, ¿eh? Que juega con el velo del paladar y juega con una voz mixta. Totalmente. Una voz mixta, una voz media, como queráis llamarlo. Sobre todo los finales de... My love, my love, mixta, my love, engolada. ¡Anda! Hace así, como diciendo... Y se acabó. ¡Chisplum! ¡Chisplum! Y ya está. Y se acabó. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Por favor, chicos, darle vistas a Diana Ancudinova para que sigan el canal. Así que solo os pido vistas. No os pido nada más que vistas. Nada más. Nada más que eso. Vistas. Para que siga. Para que sigan el canal. Para que sigan el canal. Pues nada, chicos. Ha sido un verdadero placer otra vez escuchar a Diana Ancudinova porque la verdad es que hacía semanas, meses que no la escuchaba. Y esta canción ha sacado reciente del horno por lo que pone aquí. Cuidado que a lo mejor ya la tenía, ¿vale? Pero por lo que pone aquí es de hace unos días atrás. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Recordar suscribiros al canal, darle a la campanita, a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Y lo dicho, nos vemos en la próxima reacción o cuando queráis. Por ahí me tenéis. Ahí me tenéis. Por ahí. Por la red. Navegando. Navegando, 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 navegando. ¡Chao! Navegando. 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 Gracias por ver el video.